Esta escuela, la primera escuela de invierno es internacional de desarrollo sustentable y economía circular en Latinoamérica tiene aspectos multidisciplinarios súper relevantes. El desarrollo sustentable per se trabaja desde la interdisciplina. El seminario inicial fue todo un éxito, estuvo la gente de Fundación Basura, estuvo el Ministerio de Medio Ambiente dando lineamientos y un conversatorio hacia la situación en Chile del desarrollo sustentable y economía circular y estuvimos a sala llena, o sea, estos temas están llamando y están llamando desde los distintos mundos y eso es súper interesante. Parece increíble que se generen este tipo de instancias de poder compartir con estudiantes que visitan esta universidad pública y poder ser una inspiración para muchos jóvenes y que los futuros profesionales puedan aportar también desde su mirada a un desarrollo más sustentable a nivel mundial. El tema se ha posicionado en la agenda pública, privada y de la sociedad civil, así que se ve con muy buenos ojos desde nosotros como Fundación.